Preocupante es la situación en la carrera 24 con calle 49, muy cerca a la calle Centenario, donde la falta de dos rejillas de la alcantarilla que recibe las aguas lluvias, ha obligado a la comunidad a señalizar con ramas de árboles con el fin de evitar accidentes tanto con vehículos como con peatones, teniendo en cuenta que dicha alcantarilla se encuentra sobre la cebra peatonal. Cabe destacar que este es un sector muy concurrido de la ciudad y que a un costado se encuentra un plantel educativo, donde frecuentemente entran y salen menores de edad y padres de familia, quienes estarían expuestos a este peligro inminente. Esa es un peligro, si toca que la alcantarilla se ponga pila en eso porque un accidente y después así lo tapan. Terrible, terrible, eso es como una restricción para los carros, para las motos, claro, cualquier persona se puede accidentar, carros, aquí todos los carros, las motos. Incluso los que van caminando también, está buena parte de la cebra, entonces los que vienen caminando no se ve, puede caer ahí. La mala administración que ha venido ocurriendo en Barranca Bermeja, también informó la denuncia pública de un árbol que está ahí en el restaurante El Bacano. Desde el día del vendaval, bomberos voluntarios no han ido a quitarlo. Hasta que no hay un accidente, no arreglan las cosas acá en Barranca. Hasta el momento se desconoce qué habría pasado con estas rejillas y si fueron hurtadas por los amigos de lo ajeno. Sin embargo, la comunidad hace el llamado a la empresa Aguas de Barranca Bermeja para que brinden una solución a esta situación antes de que se presenten situaciones que lamentar.